vamos ahora con los amigos y amigas del signo de cáncer veo vas a montar en cualquier momento de tu vida un proyecto tú vas a hacer tu proyecto te viene negocio te viene viaje vas a conocer nuevas personas te vas a desenvolver en el ámbito social económico político te vas a relacionar con personas de poder vas a conocer a personas influyentes vas a tener la dicha de conectarte con personas importantes en tu vida y vas a tener la oportunidad de relacionarte con personas altruistas te mudas tú te mudas qué te dice aquí la persona que te hizo mal a ti tarde o temprano lo va a pagar tarde o temprano lo va a pagar la persona que te hizo mal tarde o temprano lo va a pagar aparte además estás en un momento de reflexión de tu vida caramba qué hago con mi vida soy un chamo o eres una chama wow tienes que aprovechar este momento de aprender tarot astrología numerología te explico por qué gradúate en tu universidad porque mañana cuando tú te gradúes la universidad tienes una forma como ganarte la vida en tu país pero estudiando otras artes otros oficios te vas a poder ganar la vida en otro país porque es un oficio que tú tienes es una habilidad que tú tienes es una destreza que tú tienes que nadie puede poner en tela de juicio entonces aquí va a desarrollar arte un oficio una herramienta una forma como ganarte la vida en la parte de tu salud cuidado las damas sus partes personales siempre un ginecólogo una dama que tiene una actividad tiene una relación activa debe cada seis meses su ginecólogo si tiene una edad adulta ginecólogo usted amigo hay que ir a su a su a su urologo para su examen prostático o su examen urológico o bien sea examen urocultivo o examen de sangre para ver cómo tantos valores para ver cómo están examen de todo tipo para ver cómo está tu proceso corporal si tiene si en la parte de la salud por qué porque aquí hablan manchas en la piel hongos en el cuerpo procesos infecciosos ocasionado también hasta por la levadura de repente aquí personas que comen mucha azúcar cándida candidiasis cuidado con procesos infecciosos corporales ocasionado por el azúcar porque acuérdate que el hongo también encuentra en el azúcar una base un sustento para afianzarse siempre la limpieza física corporal vemos en la parte de la salud hay otras personas que van a preocuparse un poco más por su paz mental por su interiorización por su conexión espiritual en la parte de la salud vas a tener un dinero para comprarte tu seguro invertir en una póliza en un seguro de vida seguro hospitalización cirugía maternidad en la parte económica en la parte económica veo que vas a sacar personas vas a sacar personas de tu vida porque de verdad no te merecen y en lo económico son unos tramposos hay personas que se adhieren a ti como unas sanguijuelas unas aves de rapiña esperando el momento chupase la mandarina en la parte económica sea celoso con su dinero sea celosa con su dinero saque cuenta cuánto paga cuánto entra cuánto hay cuánto saca cuánto llevas para que no pierdas dinero en la parte económica no sea tan regalón no sea tan regalona no de tanto de lo que tiene a nadie le interesa si usted tiene o no mientras más saben si tú tienes más te piden el martillo dame 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 y si tú no le das tú si eres tú si eres mala tú si eres malo en la parte económica ponga su dinero a fluir ponga su dinero en movimiento no lo estanque en una empresa que te da intereses de dos puntos al año imagínate tú dos puntos hay negocios que te dan a ti el 20 por ciento al año mueva su dinero en lo laboral en la parte de tu trabajo aquí vas a abrir un local pronto vas a abrir un local pronto vas a invertir en una empresa veo que vas a sacar tu tarjeta vas a hacer un emprendimiento vas a mover tus redes sociales vas a inaugurar un local un negocio vas a mover tus plataformas digitales vas a empezar a ganar dinero gracias a las plataformas digitales veo que empiezas a demostrar tu talento tu capacidad con tu plataforma digital alguien tú vas a pedirle un favor a alguien en un trabajo que te haga un trabajo tú le vas a pagar la persona te manguarea te da mucha vuelta más nunca en tu vida le pidas un favor a esa persona más nunca entra en tu vida en el amor en el amor cuidado tengas tu problema por causa de una tercera persona en el amor veo que aquí no hagas lo que no te gusta que te hagan cuidado usted vaya a hacer algo que de repente lo vayan a descubrir cuidado usted haga algo que la vayan a descubrir no hagas algo que tú no quieres que te que te vean usted en el amor tu pareja va a pasar por un momento bastante difícil va a necesitar de tu apoyo moral y espiritual en el amor veo que hay una separación hay una ruptura hay un rompimiento hay una ruptura un rompimiento por causa de una tercera persona veamos soltero un nuevo amor entra a tu vida esa persona que tú estás esperando llega como por arte de magia veo que tú te sientes enamorado o enamorada de alguien y de repente nace un hogar nace un matrimonio aquí tú te envuelves en un negocio productivo hay una noticia que te va a alegrar el alma el corazón vas a tener revelaciones sueños premonitorios estás esperando un nuevo amor que entre en tu vida un muerto te habla del más allá vas a encenderle una vela a tu muerto a tu bóveda vas a pedirle que traiga a tu vida ese bienestar que tanto te mereces soltero soltera comienzas va a llegar a tu vida una persona que no la esperas y es alguien que va a enclavar en tu lazo amoroso soltero vas a recibir una ayuda espiritual para encontrar pareja para encontrar un novio para encontrar una novia divorciado o divorciada vas a tener una gran prosperidad créeme vas a sacar de tu vida una persona que te mintió que te va a mentir o que posiblemente te va a mentir en algo del amor vas a montar tu negocio propio vas a mudarte no quieres vivir bajo las alas de tu padre o de tu madre te divorciaste esa persona que en el pasado te hizo mucho daño tristemente va a necesitar de ti porque va a pasar por un momento bastante difícil va a necesitar contar con tu apoyo y tu respaldo para que tú le salves la vida para que tú le salves la vida esta persona se va a meter en un problema y tú le vas a salvar la vida a esa persona a pesar de que se portó mal contigo primer decanato alguien vuelve a tu vida y tarde o temprano lo que es tuyo nadie te lo quita lo que te corresponde por derecho y por naturaleza el universo ha destinado para ti una gran fortuna una gran prosperidad una gran riqueza segundo decanato te mudas te veo feliz te compras tu casa vas a poner un altar en tu hogar veo una bóveda un santuario tercer decanato te veo dinero te veo emotivo sentimental cama de amor comienzas un romance con alguien que te gusta comienzas un romance con alguien que te gusta ya regreso con Leo señoras y señores que te gusta y chato chato